Aquí estás libreta mía, en ti tengo las soluciones o explicaciones sobre mi filosofía Para darle respuesta a todas esas cuestiones y confusiones que se presentan cada día ¿Qué es la vida? Es la pregunta más arrecha y tengo la sospecha de que aún nadie lo sabe Si es un camino sobre rosas con espinas buscando felicidad entre tantas dificultades Yo creo que la vida es solamente un sueño para todas las personas difícil de conseguir Y muchas veces alcanzamos ese sueño y vemos que para tenerlo hay que dejar de vivir Dejar de vivir pero sin morirse es existir haciendo lo que más odiamos Pues creemos que esa es la forma de encontrar todo aquello que deseamos, lo que más amamos ¿Por qué tú no te preguntas si tú eres feliz? Si te quedaste pensando en la respuesta no Como casi todo el mundo vives por vivir, sigues tu sueño pero algo lo derrumbó Es algo que todos tenemos, una enfermedad que se llama rutina El problema es que todos la padecemos y nadie la puede curar Así es la vida de ser parte de un problema que genera este sistema Pues nos clasifica según creencias religiosas, políticos, razas, clases, sociales y otras cosas Ese es un problema, el otro es el tiempo y la rutina con horarios que causan tormentos Pero el peor problema es tener sentimientos que nos hacen cometer errores en ciertos momentos Como el error de confiar en tu primer amor Como sentir envidia de alguien que le fue mejor Como el rencor que le sentimos a quien nos traiciona y luego sentir desconfianza con cualquier persona Así existimos, así morimos, evadiendo un problema para entrar a otro diferente En mil años nadie sabrá quiénes fuimos pues vivimos sin vivir y no somos nada pa' la gente ¿Por qué tú no te preguntas si tú eres feliz? Si te quedaste pensando en la respuesta no Como casi todo el mundo vives por vivir, sigues tu sueño pero algo lo derrumbó Es algo que todos tenemos, una enfermedad que se llama rutina El problema es que todos la padecemos y nadie la puede curar La vida nos divide con esta hambre, muchos mueren de hambre en países africanos Al mismo tiempo en Gringolandia una cifrina se preocupa porque en su mejilla le sale otro grano Y lo que muchos no pensamos que seamos como seamos, igual somos comida para gusanos Entonces por qué tanto nos preocupamos sin razones y lo bueno que tenemos lo ignoramos Así es mi vida, así es la tuya, solo queda que tires a la basura lo malo recordado Mientras esté vivo habrá otra oportunidad, tu futuro llegará cuando ignores tu pasado Todo problema termina y la clave para todo es controlar los sentimientos La felicidad está a la vuelta de la esquina, es mejor morir feliz que vivir en el intento Porque tú no te preguntas si tú eres feliz, si te quedaste pensando en la respuesta no Como casi todo el mundo vives por vivir, sigues tu sueño pero algo lo derrumbó Es algo que todos tenemos, una enfermedad que se llama rutina El problema es que todos la padecemos y nadie la puede curar Yo, si, los mensajes a Venezuela Hip Hop Veneto, Lock House nigga